del dengue no creo, no, no, el dengue no nos protege nada. Estamos con la doctora Dolores Serra Médica, ella es infectóloga, vamos a estar hablando en instantes con Dolores del tema del dengue porque es el peor brote del dengue de la historia, realmente la situación preocupa muchísimo, ya superamos la cantidad de infectados comparando con el año pasado, ya hubo 100 muertos, más de 150 mil son las personas, creo que 152 mil casi, ¿no? 171 mil, 171 mil, 747. 171 mil, ayer eran 150, ¿estamos diciendo que en un día sumamos 20? Ahí está, ahí está el boletín, el último boletín epidemiológico, 102 mil, 891 casos confirmados. Ayer leí 151 mil, de verdad que estamos registrando... No, casos notificados, casos confirmados, se notifica el caso, se confirma el caso. Claro, pero esto es igual que con COVID, ¿no? Porque hay mucha gente que está con dengue y que le dicen, vaya a su casa, porque puede ser que tenga dengue, pero no lo tienen comprobado, porque si no te sacan sangre, no lo tenés... Mirá la provincia de Buenos Aires, Mariana, mirá, 35 mil casos confirmados en la provincia de Buenos Aires, 41 municipios con brotes, ahí lo tienen, 491 en grave estado, esto realmente fueron datos sacados del boletín epidemiológico comunerense. En este momento están reunidos los 24 ministros de salud con el ministro de salud. Puede haber un anuncio a partir de las 4 y media de la tarde. Están hablando del dengue y también de la vacunación antigripal. ¿Sabes cuánto hace que no se reúne el COFESA? ¿Cuánto? Cuatro meses. Cuatro meses que no se reunían los ministros con el COFESA. No sé cada cuánto es regular que se reúnan, tampoco lo sé. Ahora, me pregunto, ¿cuáles serán esas medidas que se van a tomar? Porque para la vacuna ya estamos tarde, ¿no, doctora? Sí. Bueno, ahora estamos en pleno brote histórico para la República Argentina. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, encantada de tenerte, Dolores. La verdad es que sí, los números, como lo estaban informando, la verdad es que alarman a toda la población, a la prensa, también a nuestro sistema de salud, porque está realmente todo colapsado por el número de casos, por el impacto que tiene en la mortalidad también. Ya, bueno, son, claro, más de 100 casos de muertes. Mucho, vino muy fuerte, ¿no? Exactamente. Eso también llama la atención, más fuerte que en otros brotes. Exacto. ¿Y por qué eso? La verdad es que son una serie de circunstancias que se dieron, el cambio climático en primera instancia, el tema de la urbanización no planificada, la gran cantidad de gente, y también el tema de que no se toman las medidas preventivas adecuadas en casa, que yo siempre digo que es por cada uno. El agua estancada, ¿no? Lo que ya sabemos. Exactamente, y el repelente. Pero de todas maneras notamos un increyendo de año tras año, pero este año, o sea, ya ni siquiera tiene que ver con lo estacional, digamos. Exactamente. Empezó en diciembre, esto. Sí, un poco. Sí, un poco. Sí, un poco. Gracias.